¡Oh, oh, oh! El amor es un sitio donde tu piel reposa A medio ser apenas el niño de la rosa Él ahora contigo cuando tú vas conmigo Y nacimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cáncer en el río partido Cruza mucho paisaje pero es el mismo río El amor nunca olvidó Lo amado y padecido Ni como nunca olvidó No conoce el olvido El amor nunca olvidó Lo amado y padecido Ni como nunca olvidó No conoce el olvido Por eso, compañera, cuando salgo el camino Y en el traigo del día parpadea el rocío Te pienso largamente En el hombro despacito Como si de pronto me lo puso a vivir Oh, te pienso largamente En el hombro despacito Y en el traigo del día parpadea el rocío Me ha rocío Me ha rocío Te pienso largamente Te doblo despacito Y en el traigo del día parpadea el rocío